Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, es bastante posible que la skin de Kratos esté regresando la temporada que viene y te explico porque, se rumorea mucho que la temática de esta misma sea la de mitología griega, por eso muchos los asocian con Kratos es la temática perfecta como para que el pueda regresar durante esta temporada en resumen solo habría que esperar sin más que esto solo es una teoría nada de esto está confirmado adiós. Gracias por ver el video